Era de una niña y hay que darle tiempo al tiempo. Generaciones oyendo o compartiendo mi música es lo que quiere un autor, ¿no? Una vida de éxitos. Juan Pardo. Ando niña joven. El calor de los amigos. Los que soñamos. La sinceridad de las palabras. Algunos casos que recordar no quiero. Cuando tú lees esa... Sus temas de siempre. Sus últimos trabajos. Especial Juan Pardo. Esta tarde en la primera. Yo soy el guerrero del antifaz. Es muy morriñoso, como buen gallego, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!